Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este webinar de hoy domingo 9 de febrero. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional. Estamos brindando estos webinars con Tickmill de domingo a miércoles. Un saludo acá para Jairo, también para David que siempre se conecta con nosotros, sin importar que sea domingo. Un saludo también para la audiencia de Facebook. Buenas noches Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les ha ido? Yo ya llegando de unas reuniones que tuve de trabajo en el eje cafetero. Pero bueno, ya nuevamente en casa. Ya con mi setup de pantallas y demás listo para brindar la mejor información de mercado. Hoy como todos los domingos pues tenemos un premercado semanal donde revisaremos qué activos deberían ser en los que nos enfoquemos, en los que les prestemos mucha atención. Hola William, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me pueden decir de dónde los visitan. Yo ya nuevamente estoy cerca de Bogotá, en Cajicá específicamente. Los webinars de la semana pasada, como les dije, los hice en el eje cafetero. Bien, mientras se va uniendo más gente, vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo. Bueno, siempre primero que todo, recordemos que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y la información que se presenta acá no es de ninguna manera una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero, ¿vale? Y buenas noches para todos los que van llegando tanto a GoToWebinar como a Facebook Live. Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces. Hola Gustavo, ya los vamos a ver y William los saluda desde Cúcuta. Qué bien William. Ya vamos a ver qué nos dicen los mercados. Hola Lisbeth desde México, un saludo para Lisbeth que los visita desde México. Vale, entonces, vámonos al marco semanal del Eurodólar. Ustedes, los que han estado conmigo, saben que es mi marco. Un segundito que ahora no sé qué le paso a esto. Regálenme un segundito que es que no me sirve. Por acá buenas noches, me encantó la apertura del petróleo, era lo que esperaba, nos dice Freddy. Y soy de Guatemala, Freddy. Hola Brian, ¿cómo estás? Y buenas noches para Camilo también. Bueno, un segundito que es que no sé qué le está pasando a la otra aplicación, la demo helper. Pero creo que ya, no sé, no sé por qué no se queda quieta. Ya, bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos? La semana pasada tuvimos una vela de rango amplio que está rompiendo, vamos a ir poniendo todos los niveles. Entonces, el 109583, 9583, es el nivel que está vulnerando el Euro en una super caída que ha tenido. Bien, el Euro ha estado muy, muy bajista. Como pueden ver, cerró con vela de rango amplio, estar vulnerando el nivel del 109583. Y pues esto nos deja, digamos, nos pone a pensar que tal vez podría tener una caída. Un segundo, un segundo, es que no se queda aquí todo esto, ya. Podría tener entonces una caída. Un segundo, por favor. Una caída, ya marcamos el nivel entonces, hasta los 106650. No sé por qué no me está agrandando esto como la vez pasada, pero bueno, no importa. Esta sería entonces la zona a la que el Euro podría llegar, al menos eso me muestra el marco semanal. ¿En qué nos basamos? En que rompió un fuerte soporte, el 109583, una vela de rango amplio en ruptura que nos indica, pues que el activo podría tener una continuación del nivel que ha roto o ha vulnerado. Por ende, el Euro es muy, pero muy bajista. Recuerden que en anteriores semanas veíamos como este nivel de resistencia del 11958. Lo hizo impulsar hacia abajo. Nosotros buscamos varias operaciones bajistas. Llegaron, nuestro objetivo era el 109583. Pero ahora que lo vulneró, ya tenemos espacio en el marco semanal de continuar buscando ventas en corto hasta el 106650. Ese es el nivel al que al menos en febrero deberíamos estar viendo el euro dólar. ¿Vale? Vamos a ver qué nos han dicho por acá. Un saludo para Briner, que nos está saludando desde Guatemala. Briner, Dairon, el australiano. Y buenas noches, Bairon. Claro que sí, Dairon. Dame un segundo. Vamos euro libra y después nos vamos con el australiano. Ya tenemos entonces un marco de referencia delineado. Vámonos al marco diario y miramos entonces. Espérenme un segundo. Yo miro a ver por qué es que no está funcionando esto. Es que no lo tengo activado. Un segundo, por favor. A ver, lo activamos porque es que no me está. Y ahora sí. Listo. Entonces. Y ahora qué le pasó a esto. Listo. Vale. Ahora sí tengo el demo helper, que es el que más me gusta. Listo. Entonces, tuvimos un hombro, cabeza, hombro. Vamos a mostrarlo acá en esta zona. Vamos a mostrar acá el hombro, cabeza, hombro. Ya sabemos que esto es un patrón de cambio de tendencia. La tendencia iba al cista en esta línea de tendencia. La vulnera. Vulnera un nivel de soporte muy importante, que es el 1.10.582. El activo corrige. Mucha gente toma esta corrección. La interpreta de una mala manera diciendo que esto va a ser al cista. Que esto iba a terminar tocando en la resistencia. No fue así, porque sencillamente esta corrección se debió a un tema de fundamentales. Después de que aparece la corrección, el activo toda la semana pasada empieza a caer. Una, dos, tres, cuatro, cinco velas bajistas. Nos da entonces un movimiento extendido en velas, que a la baja lo llamamos entonces CELOV. Tenemos un CELOV. Rompió un nivel muy importante de soporte, que es el del 1.09930. Nivel muy importante de soporte. Y está rompiendo otro soporte en el marco diario. Hay que tener cuidado con el activo, porque en estos momentos necesita el euro dólar en el marco diario. Tener una corrección alcista. Yo la vería llegando al nivel del 1.09930. ¿Vale? Eso sería un primer, vamos a marcarlo acá, un primer LH o un primer máximo menor. Bueno, en realidad sería un segundo, perdón, porque este ya cuenta como un primero. Entonces esto sería, permítanme, lo ponemos acá, un segundo LH en continuación de tendencia bajista. Y esto nos abriría, nos abriría, perdón, la posibilidad de buscar cortos o de buscar ventas inicialmente hasta la zona del 1.0855, pero posteriormente podríamos buscar toda la fluidez del marco semanal. Solo hay que tener un poco de paciencia con el euro. Después de un movimiento extendido en velas pueden venir correcciones ya sea en tiempo, es decir, formaciones en B, o en precio, lo que sería entonces la aparición de un segundo máximo menor. Recuerden que en la negociación de pivots nosotros buscamos negociar el primer, segundo o máximo, el tercer máximo menor dentro de una tendencia. Así que este segundo máximo menor, si se presenta, sería una gran oportunidad para abrir ventas en el euro dólar. No se confundan, no es el momento adecuado. No significa que el activo no pueda seguir cayendo e irse en un movimiento extendido en velas de más velas rojas. Entonces, puede pasar, pero yo como trader me guío más por la probabilidad. Es decir, ¿de qué puede pasar? Puede, pero la probabilidad no es tan alta como el hecho de que corrija con máximo menor o incluso que haga una formación. Ahora, ustedes se deben estar preguntando, bueno, y si no hace el máximo menor, si no hace ese segundo LH, ¿qué podría hacer? Pues muy sencillo, que el activo corrija en tiempo, haga una formación en B, y posteriormente, después de esa formación en B, pues se venga a buscar el nivel anteriormente mencionado. ¿Listo? Ambas cosas pueden ocurrir. ¿Cuál de ellas es mejor? Ya va de acuerdo a su experiencia en operaciones, de acuerdo a qué patrón le creen más, a qué patrón, digamos, ustedes dirían, ese es el patrón en que yo negociaría. Para los que recién se conectan conmigo, les cuento. Mi patrón favorito de negociación, tanto alcista como bajista, son los mínimos mayores y los máximos menores, es decir, los pivots. Pero, no significa que las formaciones en B no las negocie si se llegan a presentar. Bien, si nosotros nos vamos a ver el marco, los marcos intradía del euro, tenemos entonces lo siguiente, y por este motivo les estoy diciendo que no es bueno negociarlo. Miren el nivel de sobreventa que presentan, de acuerdo a la distancia entre la media muy simple de 200 observaciones, y el nivel de precio. Si uno empieza a hacer un conteo de LHs o máximos menores, tendríamos entonces un primero, un segundo, un tercero, y ya la extensión en pivots y también la extensión vertical junto con la sobreventa, hacen que en cualquier momento el activo empiece entonces a buscar pivots alcistas, es decir, hacer una etapa de corrección que ya depende de ustedes si la van a operar, si son contra tendencia o si por el contrario van a hacer lo que yo hago, que es esperar a que aparezca esa etapa, que en el marco diario se forme el máximo menor, y después de que se presente esa etapa empecemos a negociar. Entonces, hemos visto en el euro entonces que estamos esperando ese máximo menor hace un tiempo, ¿vale? Yo les decía que lo quería ver en esta zona la semana pasada, no se dio, tal vez esta semana se pueda dar. ¿Cuánto puede tardar? Pues eso puede tardar más o menos dos o tres meses. Bairon, claro que sí, ahora nos vamos a ver el petróleo. Entonces, la hipótesis en el euro es muy sencilla. Entonces, un máximo menor o una formación bajista en el marco diario es absolutamente corto, el euro dólar. Veo al euro en lo que queda del mes, incluso en lo que queda del semestre cayendo. Esa es mi perspectiva para el euro dólar. Está cayendo, rompiendo soportes en semanal, alineado en triple marco de tiempo. Lo único que necesitamos, y como se pueden dar cuenta, yo le trazo una línea de tendencia para saber cuándo va a ocurrir esa nueva microtendencia alcista y con base en ella empezar a negociar, ¿vale? Nicolás, dame un segundito. Ya vamos para el... Primero vamos con las divisas, pero no te preocupes que ahora miramos los índices americanos. Se le estrandarán. Bien, la libra. En la libra teníamos una hipótesis alcista la semana pasada. Decíamos que este mínimo mayor en cualquier momento podía despegar al alza. Pero, finalmente, la resistencia, el nivel del 1.32.611, hizo que el activo, pues, cerrara con una vela de rango amplio bajista. En estos momentos, yo ya que tengo que hacer, acomodar esta línea de tendencia, unirla con estos picos, ¿vale? Y en este momento, entonces, cambia mi percepción absolutamente sobre el área. Porque el activo en este punto ya es bajista, al menos, hasta el soporte del 1.25.983. Ese sería el espacio que tendría el activo para caer. Tal vez acá tengan estas zonas algunas interrupciones. Bien, no va a caer tampoco tan vertical, probablemente. Porque esto, a la final, son soportes menores que está presentando el activo. Esas zonas en cualquier momento lo podrían detener. Pero, finalmente, miren cómo la hipótesis cambia. Cerró en vela de rango amplio. El mínimo mayor falló al subir. Pues yo ya me cambio de hipótesis, me cambio de bando y empiezo a verlo bajista. Esto en ningún punto está mal. Los mercados hacen lo que quieran y yo me acomodo a ellos. El único inconveniente con la libra es que, si ustedes se dan cuenta, bueno, rompió, vulneró esta zona del 1.29.782. Una zona muy importante porque cuando la rompió en el pasado, inició muy fuerte al alza. Esto fue una formación en P, se vulneró. Pero, si recuerdan, hicimos una operación no en libra dólar, pero en libra yen, que salió perfecta después de la ruptura. En estos momentos ya vulneró la ruptura, pero a la baja. Es decir, esto se convierte en una resistencia muy fuerte. Y aquí la hipótesis incluso supera, en mi opinión, a la que planteamos en el euro. Si el activo llegase a presentar un máximo menor con lo que llamamos un pullback, se los voy a escribir por acá. Espérenme, a ver si puedo hacer esto. Sí, sí pude, vale. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Un pullback. El pullback es el patrón más interesante al que nosotros podríamos esperar en un activo. Se compone entonces por un primer LH o máximo menor que se presenta rebotando en una zona que antiguamente funcionó como soporte y que en estos momentos se vuelve resistente. Si el activo hace ese primer máximo menor esta semana, sin duda alguna, yo estaría buscando negociaciones bajistas hasta la zona, ya la marcamos igualmente, del 1.28.0.16. Ese sería el espacio que vería para el activo esta semana. ¿De qué depende? Entonces, uno, de que forme el LH. Eso puede tardar entre uno a tres días aproximadamente, pueden ser más, puede ser un solo día. Y después de eso, o sea que más o menos la Libra el martes o miércoles va tardando tal vez oportunidades increíbles. Si la Libra hace esto, pues como yo tengo webinars con ustedes mañana, el martes y el miércoles, pues estamos pendientes y planteamos, como es costumbre en todos los premercados semanales, una operación buscando entonces el retroceso del nivel del 1.29.782, buscando el 1.28.0.16. Me gusta, tal vez es mi activo favorito, por encima del euro, siempre y cuando la condición es, haga ese pullback en primer máximo menor. Si hace esta figura, créanme que me voy a negociar. Ahora, si nosotros nos vamos a H4, pues aquí a diferencia del euro, no tenemos tanta sobreventa, ¿vale? Aunque el activo presentó un fuerte celo después de hacer un patrón de shakeout en esta zona, después el activo empieza a caer, hace un máximo menor, sigue cayendo y le queda espacio de fluidez. Tiene un poco de sobreventa, pero me preocupa el marco diario. Y como me preocupa el marco diario, ¿qué quisiera yo? Me voy a H1 y lo que espero que ocurra con el activo en estos momentos es entonces, permítanme un segundo, que empiece a tener una microtendencia alcista. Esa microtendencia llegaría hasta esta zona, yo le trazo una línea de tendencia y en la ruptura de la misma, ahí es cuando me voy a buscar un patrón técnico bajista por debajo de esa ruptura y la negociación en términos de probabilidades y en términos estadísticos estaría muy dispuesta a darse. Entonces, activo de la semana con condición, lastimosamente no está ya para operar, pero el activo de la semana para mí es la libra dólar. Por acá, Brian, es muy bien el calendario de esta semana, ya lo miramos. Hola JJ, qué bien, qué súper que desde Santiago de Chile. Geray, es una media muy simple de 200 observaciones. Vale, ya que me acordaron del calendario, entonces vamos a buscarlo de una vez, lo ponemos por acá y miramos a ver, porque claramente de eso va a depender mucho que pase. ¿Listo? Bueno, mientras carga la página, salimos de libra, esto se me cerró, no fue así, no me inicie, no, entonces se borró. Si se les borra, es muy sencillo, ponen en abril eliminado, el último, ahí ya desapareció, ¿vale? Hay veces uno se equivoca y pues, bueno, es normal. Entonces, vamos al calendario, ponemos entonces, recuerden siempre el impacto alto, esta semana, ¿qué tenemos? Bueno, el martes, Producto Interno Bruto de Libra, testimonio del presidente Jerome Powell, va a estar movido esto el martes, comunicado de tipos de interés para el neozelandés. El miércoles, discurso de Polos, testimonio Jerome Powell, va a estar movida la semana. Solamente con Powell ya me doy cuenta que va a estar movida la semana. El jueves, índice armonizado, IPC, Producto Interno Bruto, va a estar movida tal vez martes y miércoles, ojalá los fundamentales ayuden. Un saludo acá a Elena, Elena, que se está uniendo también con nosotros. Buenas noches, Elena, Elena. Listo. Entonces, ahora sí, quien me había pedido el australiano, ¿qué se me hizo el australiano? Ya, australiano, qué pena. Vamos a analizarlo. Bueno, el australiano, marco semanal, pues nada, es un celo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas bajistas, la activo, una recuperación, finalmente cierra como una cola de techo. Si recuerdan, la cola de techo es un patrón de continuación bajista, el problema es que ya ese celo de ruptura de soportes necesita una corrección. No sé si en precio o en tiempo, pero necesita corrección y no me animaría a seguir buscando cortos. Por más de que sigue cayendo y tiene una fuerza bajista, no es el activo preferido para negociar en estos momentos, según mi técnica de negociación. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros veíamos que el activo, pues en esta zona, podía bajar. Yo no planteé un corto por la verticalidad que le di. ¿Vale? Este es un patrón de primer LH, que es un patrón absolutamente bajista, pero no planteé corto porque, pues dije, no, la verticalidad en mi plan de trading me impide buscar cortos con tanta sobreventa. Pero bueno, eso ya pasó. En estos momentos, en H4, pues miren que la sobreventa es extrema. Yo aquí esperaría que el activo corrija. Me quedo con euro o con libra, dependiendo cuál de los dos se dé, pero australiano, la verdad, pues por dar una hipótesis, yo creo que el activo debería estar corrigiendo ya sea en tiempo o ya sea en precio. No lo operaría ni al alza ni a la baja en estos momentos, aunque es absolutamente bajista. Buscar una operación al alza es muy peligroso, es muy contra tendencia. Pero finalmente, pues tenemos que ver que el activo sigue siendo bajista. No buscaría más cortos, es mi opinión. Claramente, si ustedes la van a buscar es completamente respetable. Finalmente, pues las tendencias tienden a continuar, pero pues en mi plan de trading yo defino que un activo con tanta sobreventa, pues hay que darle tiempo. Para mí este activo va a estar listo, no creo que ni siquiera esta semana. Tal vez en unas dos o tres semanas. ¿Vale? No puedo afirmarlo aún. En neocelandés. Entonces, ¿qué teníamos en neocelandés? Una línea de tendencia que se había vulnerado, lo veíamos al cista si la hubiese terminado de vulnerar. No la termina de vulnerar. El activo por el contrario hace lo que denominamos, y también se los escribo por acá, una ruptura, ruptura fallida. ¿Listo? Esa ruptura fallida donde se presenta, en esta zona, y hace que el activo pues empiece a caer. ¿Qué me muestra una ruptura fallida? Que el activo puede continuar a la baja. Rompe un nivel de soporte muy importante, que es el nivel de los 0.61.920, y al romper ese nivel pasa lo mismo que estábamos viendo con los demás activos pero en un marco un poco más alto. Si el activo empieza a subir y hace acá, entonces, el primer LH tendría un espacio de continuación bajista increíble hasta el nivel del 0.62485. Vamos a marcarlo. 0.62485. Esos son demasiados pips a la baja. Sería una operación no solo intra día, podría ser una operación tipo swing, pero necesita esa corrección. ¿Cuánto puede tardar? Al menos una o dos semanas porque recuerden que estamos en un marco semanal. Ya miramos entonces si hay alguna manera de que yo pueda operar el activo según los parámetros que me esté dando en marco diario con base en el trading intra día. Bien. Rompe entonces línea de tendencia. Muy bien. A la baja. No. Hace el primer máximo menor empieza a caer. Tal vez el segundo máximo menor. Si hace el segundo máximo menor del segundo LH tal vez aunque sería un poco complicado tal vez podría seguir cayendo. Esto igual sería otro pullback. ¿Vale? Ya acabamos de ver el pullback entonces tengan en cuenta esto sería un pullback y pues finalmente el nivel que buscamos es el 0.63365 en intra día. Marco diario. Para operarlo ya pues miren eso no es necesario mostrarles la sobreventa es extrema. ¿Vale? Con respecto al promedio móvil simple de 200 observaciones y ya sabemos que un activo que tiene sobreventa pues en cualquier momento corre. Hola Brian. El franco yen. Vale. Ahora lo revisamos y Juan José la Juan José y hola Geray. Ah bueno Geray perdón. Geray me escribió fue el 0.64920. ¿De qué activo estábamos hablando? Geray perdóname. Vale. Entonces neozelandés lo veo bajista ojalá haga máximo menor en diario. Lo vamos a estar analizando esta semana pues mi hipótesis al igual que con los otros sigue siendo muy bajista. Con esto acabamos los pares direccionales nos vamos entonces a los pares donde el dólar es nominador. En el marco semanal pues que tenemos un activo muy muy alcista recuerden que en esta zona cuando hacíamos los webinars yo pensaba que al vulnerar este soporte iba a ser muy bajista el activo todo lo contrario empezó a ser 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas esto ya es un movimiento extendido en velas es un rally en cualquier momento pues ese rally empieza a corregir. Sin embargo le queda algo de espacio hasta el nivel del 1, 34, 2, 24 por lo que lo sigo viendo alcista. ¿Vale? Sigue siendo alcista estas zonas estos picos van a interferir un poco tal vez hagan que el activo se lateralice un poco. Más si nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el marco diario si ustedes recuerdan el miércoles de la semana pasada predecíamos que el activo debería haber caído con la noticia de la NFP North and Payrolls y también en la de en conjunto con la tasa de empleo en Canadá ¿vale? al ser dólar canadiense yo esperaba tener un activo tocando el nivel de soporte del 1, 32, 5, 23 no lo hizo. En este momento ojalá yo espero de verdad espero que esta resistencia la resistencia del nivel de los 1, 33, 0, 80 lo obligue a caer porque en cualquier momento cuando el activo visite esta zona de soporte yo lo vería nuevamente alcista incluso buscando nuevos máximos en el marco diario ¿bien? no es el momento de operarlo si se los muestro en H4 ustedes se van a dar cuenta una tendencia muy madura si les muestro la sobrecompra que tiene el activo pues es exagerada ya es una sobrecompra exagerada yo no buscaría más compras en este activo no lo haría al menos hasta que haga lo que les estoy planteando en la noticia que ocurrió pues finalmente el activo empezó a caer terminó como una cola de piso y después pues nada se empezó a enrangar yo espero que este activo tenga una etapa que denominamos un resetero ¿vale? por eso le tracé esta línea de tendencia voy a esperar a que según Nere se acerque al nivel de soporte que marcamos en el marco diario y después de que lo toque pues ya podemos empezar a buscar largos activo absolutamente alcista no buscaría cortos por ninguna por ningún motivo Cristian ya analizamos el euro dijimos que es súper bajista esperando un patrón bajista en diario un máximo menor ¿listo? bien el Y es un activo que ustedes los que han estado conmigo me han escuchado decir que si rompe el nivel y esto quiero que quede acá a ver voy a ponerlo en verde si rompe el nivel del 109.836 por encima de ese nivel el activo sería muy pero muy bullish tendría mucha fluidez al cista cerró con vela de rango amplio desarrolló el mínimo mayor único problema es que está en esa intersección en ese cruce de la línea de tendencia bajista y de una resistencia en el nivel de los 109.836 si lo vulnera créanme que sería un activo absolutamente alcista estaríamos buscando operaciones al alza claramente buscando la siguiente resistencia que sería el nivel de los 111.692 todo depende de lo que nos muestra el marco diario en la ruptura del 109.836 entonces vámonos al marco diario revisamos que está ocurriendo y bueno lo que está pasando me alegra mucho porque el activo venía subiendo 1, 2, 3, 4 días empezó a corregir esta corrección es absolutamente sana incluso yo esperaría que se mantenga un poco más rebotando en este nivel de soporte y después de que rebote buscaría un primer intento de compra hasta el 110.269 y posteriormente si rompe la zona del semanal pues ya nos vamos buscando el nivel de los 111 lo veo muy alcista muy factible de operar esta semana vamos a ver qué tanta sobrecompra hay no tiene casi sobrecompra solamente quiero ojalá un día más un día más que se mantenga quieto y que no se dispare al alza es lo que quiero para negociar el activo un día más vamos a ver qué pasa y tiene muchos fundamentales hola Francisco claro que sí ya revisamos el oro por supuesto cuando acabemos las divisas seguimos con los metales bien el yen es de mis activos también favoritos para esta semana solamente le quiero dar un día más esperemos un día más esta verticalidad me preocupa mucho aunque es un mínimo mayor en cualquier momento puede fallar un día más y buscamos una negociación alcista pero pues la semana va hasta el momento pintando franco suizo pues franco suizo cierra con una vela de rango perdón qué pena cierra con una vela de rango amplio en la semana rompe nuevamente el nivel de la resistencia y tiene pues algo de fluidez alcista esto hay que tener en cuenta que es un primer LH vale en cualquier momento esto se desarrolla a la baja entonces no podemos afirmar que esa vela de rango amplio me va a traer movimientos alcistas para el franco ahora en correlación con lo que está ocurriendo entre los pares direccionales el canadiense y el yen sí debería subir el dólar contra el franco suizo vale pero técnicamente eso sigue siendo un patrón bajista problemas y es que en diario este doble techo con doble cola de techo vale que mencionábamos muy bajista se pues nada no cumplió con su tarea de hacer un múltiple techo y hacer que el activo cayera 1, 2, 3, 4, 5 velas esto es un rally si el activo viene y se mantiene lateral en esta zona pues podríamos esperar un siguiente movimiento alcista hasta el nivel de 0.98 2.57 mi hipótesis para el franco es que el activo va a subir hasta el nivel de 0.98 2.57 buscar operaciones yo no lo haría vale porque en semanal y en diario está completamente descuadrado y tenemos mucho mejores activos si fuera el único pues miramos entonces y le sacamos y vemos cómo lo podríamos operar pero pues tengo euro, libra tengo canadiense tengo yen que se podrían operar entonces este activo pues sencillamente voy a esperar que hace voy a estar pendiente no significa que no lo vaya a revisar pero no me voy a afanar porque sé que tengo muchas opciones listo ahora sí vámonos con los metales el oro bueno pues el oro tuvo una semana muy tranquila según lo que me pude dar cuenta una semana súper súper tranquila esta cola de techo finalmente nunca sirvió esto ya es lo que consideramos una cola de techo que no sirvió entonces ya no la podemos tener en cuenta no la podemos contemplar como que ah no entonces porque apareció una cola de techo ya va a ser bajista ya la cola de techo el activo pues finalmente cerró con una semana en negativo pero por encima del nivel de los vamos a marcar estos niveles para que ustedes lo tengan bien en cuenta cerró por encima del nivel del 1567 con 63 listo al haber cerrado por encima de ese nivel pues el activo sigue siendo muy bullish tiene una tendencia absolutamente alcista por encima del 1567 sigue siendo muy pero muy alcista buscar cortos es absolutamente peligroso incluso si el activo rompiera este nivel el nivel que acabamos de mencionar 1587 yo no me aventuraría a buscar ese tipo de cortos listo vámonos entonces al marco diario a ver que tenemos en el diario y revisamos entonces que podía pasar bueno en diario el activo está siendo un primer máximo menor esto sigue siendo un máximo menor pero creo que va a fallar es decir no creo que el activo vaya a caer en precio por el simple hecho de que se está ubicando por encima del 1567 ¿cómo lo vería yo para operar que el activo empiece a tener un enrangamiento en esta zona de varios días al menos 2 o 3 incluso 4 y por encima de esta resistencia pues me atrevería a buscar una operación en largo es un activo muy alcista no piensen en contratendencia porque es un activo muy bullish buenas noches Freddy ¿cómo estás? bien esa es mi hipótesis para el oro si lo revisamos en los intradía pues el activo no tiene sobreventa lo cual está perfecto se ve muy bien para una compra yo esperaría un poco un poco más tal vez unos 2 días pero finalmente el activo está muy pero muy alcista incluso es que esperen porque es que de pronto un patrón en H1 a ver a ver este patrón como que tal no yo esperaría lo siguiente ya que lo estoy viendo pues tan interesante esperaría que el activo llegue nuevamente a esta zona visite el 1567 haga un patrón por acá ¿vale? que me dé un nuevo patrón de mínimo mayor y ahí si lo compro pero después de que venga y rebote en esta zona antes de eso no lo compraría aunque si lo estoy viendo muy alcista sobre todo para esta semana ¿vale? me gusta mucho el oro creo que tiene muchas posibilidades de seguir subiendo un activo que en los 3 marcos de tiempo pues está absolutamente alineado vamos con la plata bien la plata pues sigue siendo un mínimo mayor en el marco semanal esto debería empezar a despegar no ha despegado ¿listo? pues tal vez ha estado muy quieto muy lateral si en cualquier momento vulneran el nivel de los 17.87 pues tendríamos plata tal vez en máximos de 20 de los 20.060 pero pues bueno eso no lo podemos afirmar aún porque no lo ha hecho pero este mínimo mayor me sigue pareciendo muy alcista sobre todo en correlación con el oro la plata guarda una correlación muy fuerte con el oro y debería estar buscando entonces niveles alcistas en el marco diario a ver ¿qué tenemos? bueno algo similar al oro este mínimo mayor ya tiene un retroceso profundo quisiera bueno esta zona de soporte me gusta porque claro puede hacer que el activo venga y tenga algo de espacio hasta el 17.982 tiene algo de espacio al sistema lo que pasa es que no le hallo como el patrón que me diga a mí quiero negociar Casey si lo veo muy muy bajista el euro pero muy bajista H4 miremos a ver bueno tenemos un buen patrón en H4 tenemos un mínimo mayor con unas dos colitas de piso que estas dos colas del piso funcionan esto podría hacer que el activo pues venga a visitar el 17.982 bueno tal vez no creo que se pueda operar en H4 ni siquiera en H1 vamos a mirar H1 no pero en 15 minutos creo que si habría alguna posibilidad y es la siguiente el spread de este activo es lo que lo hace difícil de operar vale pero finalmente este mínimo mayor te habría que tener cuidado pero más o menos así lo vería al sistema una una buy stop esperenme lo pongo acá en green buy stop compra stop y por acá les pondría un segundito les pondría entonces el stop plus esperando que se desarrolle el alza no es mi activo favorito lo veo subiendo está finalmente en una pues en una etapa donde quiera subir no sé esperaría también a la europea no lo negociaría ya vale este patrón que está presentando finalmente hasta la europea podría ser valid en estos momentos hay mucha volatilidad no se los recomiendo en estos momentos pero si sigue así o se da incluso un patrón por encima de este creo entonces que el activo podría tener un desenlace alcista sobre todo por el nivel de support como les digo no es mi favorito pero mi aventura va a dar ese hipótesis ya miramos coqui ya miramos que tanto spread maneja TIC 1000 en SP pero en plata pues el spread siempre en cualquier broker es alto eso sí no hay nada que hacer bien para los que me pedían el petróleo pues nada el petróleo es absolutamente bajista muy pero muy bajista pero está llegando una zona de soporte miren que en el pasado esta zona preciso que el activo 1 2 y esta porque no la historia se repite podría ser la zona donde el activo rebote yo quiero que el activo rebote bien digamos que mi forma de negociar este activo sería que hiciera un máximo menor que rebotar hasta la zona de los 55.23 vamos a marcarla los 55.23 para el petróleo y si hace esto pues nuevamente buscaría un corto hasta la zona de los 50.25 listo esa sería la manera en la que yo podría negociar el petróleo pero dénse cuenta de algo esto sería una operación tipo swing porque el activo para que suba esto tiene que tardar al menos dos o tres semanas bien o sea no es una operación que uno pueda manejar en intradía ahora hay quienes en intradía hacen lo siguiente yo no es que estén de acuerdo simplemente no lo hago pero en ningún momento estoy en desacuerdo debido al fuerte soporte pues empiezan a comprar buscando que el activo suba hasta el 55.23 y después aparecemos los traders más tipo swing digamos un poco más alineados a la tendencia y empezamos a vender buscando el 50.25 no es que lo uno esté bien y lo otro esté mal sencillamente yo me baso en las probabilidades como el activo está tan bajista yo pienso que en este nivel incluso lo podría romper no lo sigo negociando a la baja porque es un celo una, dos, tres, cuatro, cinco cinco velas a la baja ya me da un movimiento extendido en velas en cualquier momento corrige el problema de pensar que ese soporte lo va a hacer rebotar es que las correcciones son en tiempo o en precio y las correcciones en tiempo también existen ¿vale? no las hemos visto mucho acá en TICMIL pero existen vamos a mirarlo en el marco diario a ver qué está pasando vamos a acomodar también acá algunas líneas es que aquí si tiene donde si rompes lo está rompiendo ya miramos el nivel exacto bueno vamos a ponerlo más o menos por acá es un soporte menor pero es que no tengo donde más ponerlos listo bueno súper extendido en velas pero es que por debajo de este nivel el activo parece muy alcista para mí esta ruptura debería ser fallida y debería empezar a subir un poco el petróleo un poco lo necesita o incluso va a tener una lateralidad pero ya buscar más cortos en este activo me parece muy peligroso al menos a mi forma de ver las cosas demasiado extendido en H4 muchos máximos menores el nivel de sobreventa es extremo miren esto ya es algo extremo que a mí personalmente no me gusta entonces pues nada mi opinión para el petróleo es ojalá corrija sigue siendo muy alcista ojalá corrija el alza los que quieran buscar operaciones alcistas pues tengan muy en cuenta que a ver por acá vamos a marcarle el otro soporte esta zona es súper importante pues que podría rebotar si bien si estamos ante un soporte muy fuerte podría rebotar y pues ya cada quien analice que podría pasar con esto listo para quien me pidió entonces vamos con los americanos para mí me habían pedido el Standard & Poor's bueno pues el Standard & Poor's nada en máximos históricos vela de rango amplio desarrolló un mínimo mayor yo quería que corrigiera lo estaba buscando una corrección hasta el nivel del 3023.54 no lo hizo pues nada el activo sigue siendo muy alcista demasiado alcista yo no buscaría más operaciones me parece que ya este activo debe corregir no buscaría ni el alza ni la baja listo eso va a tardar muchas semanas eso sí vamos a mirarlo en diario que es lo que yo espero del activo que casi se da lástima que no se dio pues que el activo venga llegue a su línea de tendencia principal Charles Dow nos decía que cuando un activo presenta una corrección a su línea de tendencia finaliza esa etapa de corrección y puede empezar nuevamente a subir si esto ocurre entonces yo ya voy mucho más tranquilo en cuanto a una alineación de tendencia pérdida de sobreventa algo de cambio de pivots en los marcos de H4 y H1 y si hace esto pues ya cualquier mínimo mayor después de que toque este punto podría ser muy alcista y técnicamente y estadísticamente estaría dispuesto a darse no significa que no pueda seguir subiendo lo que a mí no me gusta es que siga subiendo como lo hace los niveles vale mira yo lo uso sin el índice de fuerza relativa ¿listo? solamente con sobrecompra entonces esto va a poner un ejemplo este activo vámonos a H1 bueno este activo no presenta ahorita en estos momentos sobrecompra pero bueno vámonos un momento al euro que este sí presentaba una sobreventa en H4 terrible entonces mira este alejamiento visualmente ya te dice a ti que esto es demasiada sobreventa ¿listo? no hay un nivel exacto solamente que cuando el activo entra en una fuerte verticalidad como esta yo ya puedo definir que al estar tan alejado de su media móvil es sobreventa no significa que se aleja un poquito y entonces ya es sobreventa tiene que alejarse bastante como te lo estoy mostrando en este ejemplo bien el Dow Jones que pues tuvimos la operación de la semana pasada increíble en el bueno no la operación pero la hipótesis la operación se dio con el DAX30 el activo pues subió en el mínimo mayor rebotando en un nivel de soporte le queda muy poco espacio para este activo espero lo mismo ¿listo? si yo me voy al marco diario pues espero absolutamente lo mismo el activo tiene una línea de tendencia yo quisiera que el activo venga a visitar esa línea de tendencia y posteriormente en esta zona que no pude ver que zona era en un momento la miramos bien es la zona del 28142 esta zona sería una zona donde el activo probablemente tendrá un rebote nuevamente a buscar nuevos máximos entonces ¿qué espero? que el activo caiga y cuando lo haga si es que lo hace porque puede que nunca lo haga yo no estoy diciendo que tenga que hacerlo pero si lo hace pues lo compraría si es una pero no SMA es SMA ¿vale? promedio móvil simple no exponencial SMA200 listo entonces me gusta un poco más el Dow Jones incluso este mínimo mayor es que no estuviera tan extendido créanme que yo incluso buscaría una negociación en SHL pero es que bueno no sé de pronto en 15 minutos podría haber algo pero vámonos viendo no creo que se ve mañana y tampoco quiero aventurarme en una hipótesis en un activo tan sobrecomprado y con pues con tanto que ha pasado Brainer ¿cómo los trazo? mira entonces entras buscas una zona de congestión pueden ser picos o valles si son picos entonces acá te dice dibujar línea horizontal y tú la trazas entonces con el ratón con el mouse vas buscando entonces por ejemplo vamos a buscar una zona donde hay mucho mucha congestión mira un pico dos picos tres picos esto podría ser una zona de resistencia y si lo buscas en los valles pues sería un soporte por ejemplo mira esta unión de valles uno dos valles pues te dan una zona de soporte donde el activo rebota yo siempre los trazo en marcos semanal diario y mensual no me gusta trazarlos en H4 y H1 me parece que es innecesario ya cada quien pues mira si está de acuerdo o no con esto no estoy diciendo que tengan que trazarlos pero esa es la manera en la que los trazas trata de trazar dos soportes y dos resistencias por gráfico si se requieren más las trazas únicamente si se requieren esto con el fin de que el gráfico no se vuelva sucio porque a mí me gusta mucho analizar a precio libre ¿listo? Dow Jones vamos a ver si de pronto el Nasdaq tiene algo mejor no creo tal vez de los 3 es el peor no me voy a enfocar porque está demasiado sobrecomprado ya sabemos lo que pienso de estos activos con tanta sobrecompra bueno el DAX el DAX dio una operación increíble los que estuvieron conmigo en el webinar la semana pasada la planteábamos esto es un patrón de compra ¿vale? esto es un shakeout ve la que envuelve ve la de rango amplio que envuelve otra en cualquier momento pues por encima de esa resistencia el activo podría seguir al alza entonces pues índices americanos índices europeos absolutamente alcistas si miramos el marco diario el activo está haciendo un patrón de compra ¿vale? esto es un mínimo mayor y este mínimo mayor en cualquier momento arranca al alza está en una zona de soporte este activo creo que nuevamente nos va a presentar una oportunidad vamos a revisarla en H4 bueno aquí ya veo un problema el primer problema es que el activo después de subir tan agresivo es que la subida fue muy agresiva bien está súper subida esta corrección no es suficiente para pensar que el activo nuevamente me va a mostrar una buena operación al alza tendría que estar más pero más tiempo en esa zona de soporte en el nivel de los 13451 vamos a ver en H1 que podemos hacer no yo esperaría un poco más al igual que el yen quiero que este mínimo mayor se demuestre incluso me gustaría que cayera un poco más en la semana lo vamos revisando lo estoy viendo al cista vamos a ver qué pasa mañana en la apertura de los índices y mañana en la noche después de la sesión de psicología lo revisamos vale depende Francisco yo tomo por ejemplo mira aquí esta mecha no la tomé porque hubo varios cuerpos en la zona de resistencia pero si fueran varias mechas las tomaría listo pero en general tomo más los cuerpos de la vela para trazar tantos soportes como resistencias y recordar que los soportes y las resistencias nunca son un nivel exacto sino una zona por ejemplo aquí la zona sería si uno se pone a ver ese soporte sería no veo nada espérame pongo esto en un zoom los 12.990.04 listo si uno se pone a decir que esto es un nivel exacto pues acá ya nos rompió vámonos a vender no es la zona la zona todo es una zona listo nunca a un nivel exacto para que lo tengan muy pero muy en cuenta vale entonces el DAX absolutamente el CISTA lo vamos a estar revisando no creo que sea el momento de hacer la operación esperemos a ver como que sucede en la apertura de mañana el CAC 40 bueno este activo si tiene creo que este es el que tiene mucho spread esperenme revisamos no sé si le tengo el spread de estos activos así lo tengo pero no pues no hay spread no sé si es que esté cerrado ah bueno no es que en futuro operar esto si es terrible en futuro no hay spread sino el contrato es bastante muy pero muy costoso listo Francisco mi nombre es Sebastián Hernández un pivot claro que si Francisco con mucho gusto mira a ver un pivot puede ser alcista o bajista si es alcista tenemos entonces lo que se denomina HL listo HL ahí tengo un capítulo en YouTube donde te puedo explicar esto mucho mejor pero pues más o menos para darte una idea es un activo que va subiendo tiene una corrección en precio después de esa corrección creemos que el activo puede continuar una subida negociamos el primero el segundo y no tan preferible el tercero vale entonces esto sería primer HL segundo HL listo por encima de los máximos lo negociamos si buscas mi video en YouTube hay una hay una parte donde explico esto muy muy bien y como sé que ha roto el nivel nos pregunta Carlos Valverde vale mira en cual estábamos en DAX no me acuerdo en cual en cual habíamos visto creo que era el DAX el que yo miré esto vale pues mira si el activo rompió y se mantuvo por debajo de esa zona otro día ya decimos que vulneró completamente el nivel pero como te puedes dar cuenta el activo rompe e inmediatamente se ubica por encima al ubicarse por encima pues ya pierde completamente el sentido de que sea una ruptura real listo esa es una de las formas a priori resulta imposible predecir esa ruptura listo Francisco pues déjame acá o acá y ya lo busco porque es que también no es fácil encontrarlo pero en YouTube entras a Tickmill los webinars de Tickmill buscas mi nombre y ahí filtras porque es que tampoco es muy fácil encontrarlo vale no no es mi canal Nicolás es el de Tickmill vale buscas webinars Tickmill y ahí te sale y pues mi nombre es Sebastián Hernández listo Eurostox pues igual que los otros me quedo con el para negociar el Eurostox me quedo con el DAX este tiene un poco más de spread entonces pues esto no es necesario mirarlo el Putsi que hace rato no lo pero nada bueno aunque ya iba a quitarlo y no esto está hermoso uff el Putsi está muy bonito esto es un máximo menor fallando un patrón increíble alcista en cualquier momento se levanta uff el Putsi está muy bien mi hipótesis acá es sencillita mire Putsi me iba a caer y nada por encima de los 7458.17 el activo hace este mínimo mayor y yo me voy a comprar entonces tengan en cuenta por encima del nivel de los 7458.17 por encima de ese nivel uno podría estar buscando una compra después de que el activo haga un patrón este por ejemplo sería un HL que yo estaría dispuesto a comprar voy a estar pendiente del Putsi puede que se dé y de los que hemos visto incluso me gusta más que el DAX y los demás me gusta mucho el Putsi por encima de los 7458 es bullish entonces atentos los que les gusta operar índices este índice está muy bien ya iba ya iba a quitarlo y nada bien mi índice hasta el momento favorito no en no de toda la historia de mis operaciones pero si de los últimos meses y semanas el activo el IBEX 35 el índice de la bolsa española recoge 4 las 4 bolsas de España Barcelona Bilbao Valencia y Madrid rompe línea de tendencia y resistencia con una super vela de rango amplio esta vela de rango amplio ya me está indicando que el activo es absolutamente alcista ¿listo? es muy pero muy alcista ¿cómo lo podemos operar entonces? en el marco diario lastimosamente he hecho un poco muchos gaps eso es algo que no me gusta mucho este activo que está presentando muchos gaps pero si el activo pónganme mucha atención por favor viene y hace el mínimo mayor en el nivel se los voy a señalar super bien acá para que no se confunda en el nivel en el nivel perdónme un segundo porque ahora no sé qué le pasó a esto borremos esto por favor listo 9.760 entonces que el activo venga haga el mínimo mayor caiga y rebote en la zona de 9.760 uno compra yo compro esto a ciegas si lo hace ¿listo? ojalá se demore un poco en caer al menos dos o tres días para que en la subida en esto acuérdense que el bajista es pullback el alcista entonces lo vamos a denominar throwback que es un patrón increíble al alza bueno y me quedó ahí en pleno soporte pero es un throwback es un patrón increíble que en cualquier momento se desarrolla al alza ya la vela de rango amplio el semanal me lo confirma ya es solamente que hay que no es bueno negociarlo en estos momentos porque está muy vertical tiene mucho gap tiene mucha cosa hay que esperar un poco pero ya el IBEX después de lo que hizo es un activo que me encanta voy a estarlo esperando si lo hace créanme que no puede subir mucho el riesgo con gusto Carlos Francisco claro que sí mira en la página de YouTube de TICMIL encuentras tanto clases mías como de Carlos Valverde que es otro de los instructores por decirlo así que tiene TICMIL él está en las mañanas hora Colombia sí y yo estoy en las noches de domingo a miércoles estoy yo él está creo que todos los días y en TICMIL encuentras los webinarios sí Charlie nos dice Sandra vale LibraGem que sería entonces el último activo bueno alguien me ha pedido si por favor me pueden recordar cuál era el activo que me habían solicitado es que no recuerdo LibraGem hay que pensar entonces para pensar en LibraGem uno tiene que pensar primero en LibraDola LibraDola pues es necesita un rebote miren que LibraGem está en la zona de esta fuerte zona donde podría empezar a rebotar si el activo LibraDola rebota pues LibraGem debería estar también rebotando ¿qué vería yo? que esta zona es un posible rebote yo buscaría una compra en este activo si quisiera hacer algo aunque no es uno de mis activos favoritos como muy sencillo creo que esto ya lo hemos repetido muchas veces pero sería entonces esperar una subida un poco más fuerte un patrón de mínimo mayor y esperar la subida conforme a lo que debería estar haciendo la LibraDola no se confundan LibraDola es bajista pero necesita un máximo menor ¿listo? necesita el máximo menor entonces vamos a esperar vamos a esperar un poco también a que se dé ¿listo? pero si hace ese mínimo mayor perdón sería muy asista al menos en concordancia con lo que necesita la Libra ah sí por acá dice Carlos que esto cayó los australianos bueno australiano dólar dijimos que era muy bajista Dairon ¿qué otro quieres? australiano ¿qué? y lo pongo por acá que este Eurogen lo tengo para analizar activos así el USDMXN claro que sí ya lo miramos ese lo miramos la semana pasada no me gustaba pero ya claro que sí lo miramos a ver si de pronto esta semana tiene algo mejor el peso mexicano en el semanal y en el diario listo entonces semanal está en una zona de soporte que podría estar haciéndolo rebotar en diario lo mismo pues yo lo veo rebotando ¿vale? lo veo rebotando al alza lo que pasa es que este activo no me gusta mucho me gusta casi porque está muy plano ¿vale? me parece a mí que está muy plano pero mi hipótesis es que está rebotando de pronto un patrón alcista se podría comprar ¿vale? australiano yen y australiano canadiense perfecto claro que sí entonces vamos a mirar a ver cómo está la cosa con estos activos australiano yen listo primero el australiano yen y después miramos el australiano canadiense entonces australiano yen pues en una tendencia muy bearish si uno le traza una línea de tendencia se da cuenta de esto muy bajista miren cómo toca la línea de tendencia y empieza a caer hizo una microtendencia en diario en semanal perdón en diario pues un máximo menor en desarrollo tiene mucho espacio bajista lo veo bajista un problema y es que tiene mucha sobreventa pero lo veo muy 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 bajista que me gustaría a mí pues para operar el activo que pierda esta sobreventa vale que empiece a hacer algo como esto empiece a hacer pivots alcistas detrás de una línea de tendencia y apenas la rompa lo vería bajista listo pero en mi opinión en mi forma de operar esto está muy bajista pero con cuando pierda la sobreventa en en h4 vale y ya miramos el australiano canadiense australiano canadiense australiano canadiense bueno esto es algo similar el máximo menor lo puse en el mismo marco el problema es que este si me imagino que la sobreventa está mucho más exagerada es lo mismo la misma hipótesis pero necesito que pierda algo de sobreventa y también de verticalidad listo que suba un poco para buscar ya una buena venta en los australianos listo finalmente pues en dólar australiano está muy bajista pero necesitamos un poco más USDCAT ya lo habíamos analizado Sandra dijimos que debería caer un poco para seguir subiendo porque está muy alcista vuelvo a ponerlo decíamos lo siguiente decíamos que en esa resistencia pues el activo debería debería caer hasta el soporte del 1.32533 vale y después de que rebote en esta zona pues yo lo vería absolutamente bullish pero hasta ahora yo lo veo bajando ya depende de cada quien si busca una negociación en esa posible caída que va a tener porque nos porque predecimos esa caída por el nivel de resistencia que está tocando y porque necesita una corrección después de tanta verticalidad y australiano dólar pues predivimos en el australiano que está muy muy bajista o sea eso creo que es absolutamente claro activo super super bearish pero debería rebotar yo no buscaría operaciones de rebote porque sería en contratendencia pero debería estar rebotando la alza eso debería estar siendo el activo y está demasiado sobrevendido pero bueno la tendencia en el marco mensual que es lo que me preocupa finalmente es absolutamente bajista por debajo de esta zona de soporte el activo tendría mucho espacio de caída entonces cuidado para los que busquen contratendencias normalmente esto es un activo demasiado pero demasiado bajista yo tendría mucho cuidado a buscar vimos entonces para resumir un poco que los mejores activos de la semana según mis planteamientos son euro libra puede ser canadiense yen vamos 4 plata 5 fuzzi 6 ibex 35 7 tenemos 7 activos seleccionados en el premercado semanal ya saben comparen este premercado con el que ustedes hacen vale y con base en eso pues vayan generando hipótesis sabemos que si se da una hipótesis clara para operar nosotros yo la menciono esto la menciono y pues miramos si la podemos operar vale entonces preguntas y respuestas ya saben ticmil.com es la español el blog de ticmil mañana estaré subiendo los blogs de esta semana para que estén muy pendientes y cualquier pregunta que tenga que ver con soporte plataforma y demás soporte rebaticmil.com nos vemos mañana 7.30 pm hora colombia recuerden una sesión de psicología del trading y recuerden que de domingo a miércoles 7.30 pm hora colombia estoy dando estos webinars tanto por go to webinar como por facebook live listo entonces un saludo para todos y nos vemos mañana en la en el capítulo 6 de el entrenador de trading de trading bar que es el capítulo que estamos leyendo un saludo para todos y que pasen buena noche y que nos vamos ver y que nos vemos